Hablemos del subte de la línea A, he escuchado de todo en la jornada de ayer, lamentablemente no tendrán servicios en enero. ¿Cuántos días será? Bueno, la ciudad se hace cargo del subte, como lo dijimos siempre, a partir del 1 de enero, y ya todas las auditorías previas que nosotros habíamos encargado en los últimos meses daban cuenta de una situación de seguridad compleja, sobre todo en los coches de la línea A, que durante todo el año, dijimos, tienen más de 100 años, y bueno, y eso afecta los niveles de seguridad. Por eso la primera medida a tomar es la renovación de los coches de la línea A, lo que va a llevar un mínimo de 15 días, un máximo de 2 meses, dependiendo algunas cuestiones que vamos a tener que verificar a lo largo del trabajo. Esto no se puede hacer en poco tiempo, lamentablemente, porque se requiere cambiar el voltaje del sistema eléctrico, de 1.100 voltios a 1.500, adecuar las vías, establecer un sistema de señalamiento en cada uno de los coches, capacitar al personal, bueno, una serie de medidas que no se pueden hacer, lamentablemente, un día para el otro, pero bueno, por eso lo hacemos durante el verano. Creemos que no más allá de los 60 días, si puede ser menos, por supuesto, lo haremos en menos tiempo, y lo hacemos también en los meses de verano, porque son los meses donde el número de usuarios del servicio baja, y porque además, lo reitero, lamentablemente, las condiciones de seguridad no son las adecuadas, y no queremos ser irresponsables, hay que garantizar la seguridad del servicio y hacer esto como primera inversión. Y teniendo en cuenta que se trata justamente de un servicio esencial, miles de usuarios que se movilizan en el subte día a día, ¿no había otra forma de evitar cerrar la línea? Lamentablemente, el tipo de maniobras que hay que hacer, desde retirar los 95 coches, que hay que retirarlos por superficie desde primera junta, todo el trabajo que requiere no se puede hacer en menos tiempo, estamos analizando, junto con la Secretaría de Transporte de la Ciudad, otras alternativas como las que ofrecimos durante los días de paro, para que la gente pueda trasladarse y no dependa solo de sus propios medios, pero, de vuelta, estamos priorizando la seguridad de la gente, más allá de que sabemos que afectamos la comodidad de los usuarios estos meses, pero es una medida que hay que tomar para reducir el riesgo de accidentes futuros. ¿Cerca de 200.000 personas utilizan el subte de la línea A? Aproximadamente, sí. ¡Gracias!